Bueno, hemos llegado a la parte donde los clásicos de cierta forma hablan de los diferentes salarios y a partir de allí digamos que tenemos la posibilidad de mirar cada uno de los diferentes planteamientos asociados básicamente a lo que ellos simple y sencillamente establecían. A partir de allí digamos que podemos definir cada uno de los diferentes aspectos que están relacionados de simple y sencillamente a la parte de lo que significa el salario. Si miramos la parte de los clásicos digamos que ellos hablaban que el salario como le había mencionado antes de cierta forma estaba asociado en una asociada primitiva es igual a la productividad, beneficios y salarios para este caso para el trabajador. Todos los asume él en una sociedad primitiva. Si usted está cazando y simple y sencillamente obtiene el animal que usted ha tenido y lo ha matado pues obviamente pues todo eso que significa beneficio, los salarios y en general lo que significa es activa pues quedaría para usted y lo mismo pasaría en la fase pastoril. De cierta forma esto pues no aplicaría ya en lo que concierne al desarrollo comercial pues los beneficios van de cierta forma para quienes o maneja la parte del negocio los salarios pues para el trabajador y pues la renta si se tratara de renta pues iría de cierta forma para quien alquila la misma. De otro lado él mencionaba que la acumulación de salarios lo que terminaba generando era simple y sencillamente digamos que la posibilidad de poder seguir sustentando los empleos de la sociedad. ¿En qué sentido? En que él decía que los salarios, la acumulación que generaba de los beneficios del empresario se deberían de llevar a un fondo de acumulación de capital que le permitiera de cierta forma aumentar simple y sencillamente el ahorro básicamente al empresario. De tal suerte que él dice que al aumentar el ahorro en ese fondo de salarios es posible siempre y cuando se aumenten las ganancias. Lo que nos invita a reflexionar que se crean todas las condiciones para que el empresario de cierta forma sin él pues no sería posible el empleo. Esto es algo de lo que simple y sencillamente se empieza a expresar y básicamente a materializar en cada uno de los diferentes aspectos que significan favorecer al empresario por encima de todo. Se convierte en el pilar y en la base de la parte de los postulados de la escuela clásica. Entonces de cierta forma se empieza a establecer una relación entre lo que significa el ahorro. Si se ahorra, si se crean más ganancias pues el empresario va a poder aportarle más al fondo y ese fondo básicamente va a permitir contratar más trabajadores y al contratarse más trabajadores pues hay una relación con la parte ya macroeconómica porque al haber más salario pues los trabajadores van a demandar más y esa demanda pues obviamente lo que le permite siempre y sencillamente al trabajador es de cierta forma comprar más bienes y servicios y obviamente pues eso terminaría generando más empleo. Entonces aquí se convierte de cierta forma lo que significa el beneficio y el futuro del empresario en la piedra angular del progreso básicamente lo que significa la economía clásica. Aquí de cierta forma se considera que el atesoramiento es muy costoso y entonces por ende se dice que el empresario no se va a dedicar simplemente a acumular sino que a ser costoso ese atesoramiento pues él lo va a reinvertir en la sociedad, va a generar fuentes de empleo y ese es básicamente el postulado o el pensamiento que de cierta forma generan los clásicos alrededor de lo que significa el salario y el salario de cierta forma motivado por el gran capital o los empresarios. Aquí pues ya les voy a colocar unas preguntas para que por favor las contesten. Gracias. Gracias. Gracias.